Soluca Radio, emisora municipal de Sanlúcar. Y viajar a Bolivia para ver a su familia, que hace muchos años que no los visita. Oye, Vicente, ¿que lo llegas a creer? Pues al principio no, iba con los niños en el coche cuando escuché por la radio el número y me paré en mitad de la carretera para comprobar que de verdad lo llevaba y bueno, no me lo acababa de creer. Llamé a la familia, digo, míramelo por internet, a ver, confirmármelo por favor, que no sé si ha tocado o no. Y bueno, al final pues me fui directamente a buscar a mi mujer que estaba trabajando y nos hemos venido para acá para compartir este momento con todos. Oye, ¿de dónde, Vicente? Yo soy de Salamanca, pero ya llevo siete años viviendo aquí en Sanlúcar. En Sanlúcar, por tanto muy feliz y a pagar la hipoteca. Desde luego. ¿Y el primer capricho que os vais a ver? Pues no lo sé. El capricho, de momento, no nos ha surgido ninguna necesidad, salvo las que ya te he comentado. Muy bien, Vicente, muchas gracias y enhorabuena. A vosotros, gracias. A vosotros, gracias. Sanlúcar, la mayor, es la primera de las historias. Yo tengo setenta años y es la primera de las historias que ha caído el gordo en Sanlúcar, la mayor. ¿Sabes? Y estamos todo el mundo muy contentos. Y que esté repartido y que la haya tocado a mucha gente, cae mucho paro en el pueblo. Que haga algún alivio, ¿sabes? Eso es. Yo ni me ha afectado a mí nada. Me ha levantado y ha tirado y he venido para acá. A ver, como un loco. Pedro, ¿cómo ha hecho Pedro? Pedro, ¿cómo está? ¿Cómo loco? Una cosa que él no esperaba. Compró el decimo el día que se bautizó el niño de mi sobrina en Parito. Que le compraron uno de Málaga. Y dice, el muchacho está quedado parado. Estaba trabajando en el cortilismo en la que le han dejado parado. Y dice, ¿hamos comprado un decimo el día que los toco para los tres? A Juan de Dios, Juan de Dios Carretero. En mi Pedro y el muchacho, ¿a la tocada para los tres? ¿A los tres? ¿A los tres la ha tocado? A Juan de Dios, a los tres. Ha rebarrido. El decimo tiene mi hijo, pero es de los tres. ¿Eso es de los tres? Es de los tres. Dividí entre tres, ¿no? Entonces... ¿Cuáles son los primeros caprichos que se va a dar a tu hijo? Yo no te puedo decir. Ese es capaz. Como voy a decir, que ese es capaz de coger con las parejas e irse a San Pablo. Seguramente el Mundial, el Mundial Dios quiere, lo va a ver así. Seguro que lo va a ver. El Mundial, eso seguro que se va al Mundial. Eso seguro. Porque estaba diciendo que se iba ahí sin tocarle gordo. Que se iba al Mundial, la ruta, la para allá, tira para allá, ¿sabes? A ver si me lleva a los abuelos. Y fue al Mundial. Enhorabuena. Ya que con el Betis no podemos cenar, lo menos que disfrutemos con España. Tiene que dar los millones ahora al Betis. Al Betis no, al Betis. Que lo de vos, pues, de. Tiene que darlo. Muchas gracias. Nada, Río. A ti. Bueno, Juan Carrío. Nuestro lotero. Podemos decir que es nuestro lotero en Sanlúcar. Juan, muy buenas y felicidades. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿cuántos décimos se han vendido aquí? Diez décimos. Un billete completo. ¿Y el dinero? Dinero, cuatro millones de euros. Cuatro millones de euros salen de Sanlúcar. Sí. Supongo que muy feliz. Encantado, vamos. Más que si me hubiese tocado a mí. ¿Cuánto tiempo lleváis con la administración? Diez meses llevamos. Una administración que lleva ya casi treinta años. Exactamente. Guardo y demás. Exactamente. ¿Y lleváis vosotros diez? En diez meses ya hemos dado nuestro primer sorteo de Navidad y ya hemos dado al gordo. ¿Y cómo os sentís? Pues encantado, feliz, disfrutando y tremendo. Tremendo. ¿Dentro de cómo os habéis enterado? Cuéntanos un poquito. Pues estaba en casa viendo la tele, viendo el sorteo y salió el número. Y como tenemos un listado de los números que nosotros vendemos, pues nada, de momento me enteré. ¿Vivís en Sanlúcar, Juan? No, vivo en Mairena, de las Arafes. ¿En Mairena? Y habéis venido a toda pastilla. A toda pastilla para acá. Pero las cámaras llegaban antes que nosotros. Oye, ¿ha habido una cierta confusión? Porque se estaba hablando de la hermandad del Rocío y en ningún caso ha sido la única. Le ha tocado a un directivo de la hermandad del Rocío, pero no a la hermandad. Eso sí, quizás venga de ahí un poco la confusión. Exactamente, eso es lo que ha ocurrido. Bueno, ¿y a partir de ahora? Pues a dar más premios, evidentemente. Y a seguir y a trabajar, claro. Juan, formáis parte ya de la historia de Sanlúcar. Sí, por supuesto. Y algunos están diciendo que no lo van a volver a ver. O sí, ¿no? Sí, sí lo verán. Además que lo garantizo que lo verán. Lo garantizo. Porque yo soy una persona muy afortunada, bastante afortunada, son muy optimistas y la suerte está conmigo y la repartiré. Así de fácil. Sí, ¿no? Así de fácil. Bueno, pues Juan, felicidades y enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Nos ha tocado un décimo entre tres. 17 millones de pesetas o algo así. Sí. ¿Cuánto lo habéis comprado? Aquí, en la administración. ¿Hace mucho? Bueno, en noviembre. Bautizo de mi hijo. Era un número bonito, ¿eh? Sí, era muy bonito. ¿Qué pasa el baile de dinero? Ay, yo qué sé. Todavía ni me lo creo. ¿Qué pasa el bautizo de mi hijo? Es que lo hemos comprado, decimos, el día del bautizo de mi hijo. Ah, el día que se bautizó tu hijo lo compraste. Sí. Lo compramos. ¿Vejas aquí en San Mar? Sí, sí. ¿Trabajas? Sí. ¿Tienes alguna situación difícil en tu casa? Yo de la mía no, de la mía no. ¿Y Juan de Dios? ¿Está la mujer de Juan de Dios? Bueno, de la familia de mi padre sí, pero de la mía, gracias a Dios, trabajamos mi marido y yo. Trabajamos los dos. Y tengo un niño pequeñito. ¿Un niño pequeño de qué? De seis meses. Muy chiquitito. ¿No has pensado todavía? No, todavía no, todavía no sé lo que voy a hacer. ¿Cómo te has enterado? Pues Pedro nos ha llamado. Pedro nos ha llamado a todo el mundo. Pedro nos ha llamado. Al primero que nos ha llamado, Dios mío. ¿Y te lo creía? No. Y yo, Pedro, eso no puede decir. Sí, míralo, míralo, que nos ha tocado a nosotros. Y todavía no me lo creo. Con Pedro, primo mío hermano, y un amigo de Málaga. Estábamos aquí, que vinieron al bautizo de mi hijo, y lo compró Pedro. Y dice, ¿queréis participar conmigo? Mira que me va a tocar a mí solo. Digo, venga, no vayas a que te toque a ti solo. La verdad, no, así a mí no, ¿no? ¿Y el amigo de Málaga había hablado con él ya? Sí, viene para acá. ¿Ah, también? Viene camino, viene camino. Viene camino. ¿Y a cuánto está cada uno? 17 o así, me parece. 17, pesetas, hablo de pesetas. 17 millones de pesetas, todavía calculamos en pesetas. Sí. ¿Y cómo lo vayas a celebrar? ¿Ya ha pasado? ¿Había hablado? Todavía no sé. Todavía no sé. Yo buscaba a mis hermanos y todavía no sé lo que voy a hacer. Todavía no salgo del asombro. ¿Y no sé cómo era Amparo? Amparo, Amparo. ¿Qué más? Amparo García. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, 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 guau! Yo quiero desmentir una farsa alarma, ¿eh? Que le ha tocado a mi cuñado. Que a mí no me ha tocado ni un duro. Pero estoy muy contento que le haya tocado a él. A mí no me ha tocado nada. Mi mujer me llamó diciendo que me había tocado. Y claro, estaba jugando a media con el hermano, pero a mí no me ha tocado nada. ¡Guau, guau, 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 guau! Que a sus padres se iban a ver así ya. A ver a su familia, porque ella es brasileña. Sí, sí. A ver a su familia. Seguramente iremos a verla. Así ya para dos años que no nos la vemos. ¡Hola, tata! ¡Qué contento! ¡Muy bien! Es 35 años, ¿no? ¡34, 34! Se ha equivocado por uno. Hola, Lourdes. Es pescadero. ¿Pescadero? No, gracias también. No, es mi... ¿Dónde está mi Juande? El Juande se ha perdido. El muchacho de San Lucas, Juande, el otro socio, como yo digo, trabaja en la comunidad de Guadalquivir. Y los temas de basura y saneamiento. Y el otro chico está parado. Adiós, gracias a esta mayor la venida. El chico que es de Málaga, ¿no? De Málaga. ¿Cómo se llama? Francis, está de camino de Málaga, para acá. Francis, Francis, su mujer Sonia. ¿Y por qué lo compraron juntos? Porque casualidad de la vida. Ya lo contaré un poquito más extenso en otra ocasión porque ahora mismo no puedo hablar. Casualidad de la vida. Estoy muy nervioso. Somos amigos, muy amigos. Pues nada, ¿alguien, algo más? Pedro, el primer capricho. Que nos ha tocado el gordo. El primer capricho, ya lo he tenido, una cerveza que es lo que no me gusta de este mundo. Y para colmo la he invitado, la he tenido que pagar. Pero yo he oído la comida fresa, ¿no? Pues sí. Pues ya está, ¿no? Dale la hipoteca a tu cuñado. Ojalá. Pagaré ante la mía. Bien, pues a continuación nos vamos a ir con Antonio Manfredi, que supongo todavía estará en Madrid. Él es el que, a través de Canal Sur, con un equipo que esta mañana nos ha hecho vibrar, pues nos ha traído la noticia en directísimo desde el Salón de la Lotería Nacional. Antonio Manfredi, ¿qué hay? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en principio, Antonio, muy contento, pero queremos preguntarte porque no se dan muchas veces las circunstancias de que un periodista esté dando la noticia del gordo de la lotería y encima le toca a su pueblo, a Sanlúcar la mayor en este caso. Ya lo que es, además se me ha notado mucho, ¿eh? O sea, que no, si escucháis la grabación, me da un poquito de vergüenza luego cuando lo he pensado más en frío, pero bueno, así son las cosas. La verdad es que bien, bien, porque yo hago, llevo 18 años haciendo la lotería de Navidad para Canal Sur y la verdad es que ha sido una experiencia. Sin embargo, alguna vez lo he pensado, digo, mira que es un día acá en Sanlúcar, pero además aquí la técnica que tiene el Servicio Nacional de Loterías es que va ofreciendo por pantallas el sitio donde ha tocado. Y puso una pantalla, puso otra, y cuando yo creí que había terminado, pusieron una tercera pantalla única que decía Sanlúcar la mayor. Y yo me callé un segundo y digo, no puede ser. Y entonces dije, Sanlúcar la mayor, y entonces dije, mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo. En Modesto Barra, ahora el presentador del programa se reía. Y ahí muchos amigos míos me dicen, Caitongo, ahí dice, eso la pañao tú para que toque en tu pueblo. En fin, las bromas propias del tema y yo estoy francamente contento. Y además hemos llegado muy rápido porque una unidad móvil de Canal Sur estaba en Meracazón. Y ha tardado cinco minutos en llegar, hemos estado los primeros. En fin, ha sido una experiencia muy agradable y durante gran parte de la segunda parte del programa hemos estado en Sanlúcar allí disfrutando. Y muy bien, la verdad que estoy muy contento y me alegro mucho por Sanlúcar de que nos hace mucha falta a todos. Así que, enhorabuena. Bueno, pues, Antonio, la verdad es que gran trabajo el del Canal Sur. Os habéis llevado prácticamente todo el sorteo. A ver si cae algo por Sevilla, por Andalucía. Y al final, nos habéis traído también la suerte, ¿no? Sí, sí, ha estado muy bien. Hombre, uno siempre desea traer para su tierra muchos premios. Este año ha sido muy especial porque de los 13 premios gordos, nada menos que 10 ha caído en alguna localidad andaluza. O más o menos cantidad. Entre otros, el gordo para Sanlúcar, ¿no? Y eso es una maravilla. O sea, yo poder hacer esto, poder gritar con toda la alegría que Andalucía está viviendo. El último premio, casi al final del sorteo, en Loja, 9 millones de euros que van a estos pueblos y se han vendido todos, ¿no? Porque ha vendido íntegramente el quinto. O sea, que es una alegría y prácticamente, cosa que no ocurre, se puede decir que todo el dinero que han invertido los andaluces en la lotería ha vuelto en forma de premio, ¿no? Cosa que normalmente no ocurre. Así que es un motivo de estar contento. Hace un día luminoso aquí en Madrid, afortunadamente. Y yo estoy muy contento, muy contento. Y bueno, pido disculpas si me he puesto un poco pensado con Sanlúcar. Espero que no, pero realmente me ha gustado mucho la experiencia. Antonio, yo creo que todos nosotros estábamos contigo. Todo el pueblo estábamos saltando porque yo tenía los pelos de punta. Y cuando te escuchaba a ti, yo creo que no se puede retransmitir de otra manera, ¿no? Porque tú piensas de momento en toda la gente de tu pueblo y gente que lo está pasando mal y eso no se puede retener, ¿no? Claro, claro, claro. Ha sido realmente así. Yo me he acordado de muchísima gente que lo está pasando mal. Luego hemos tenido un poquito de precipitación. Ha habido que me han dicho que parece que es la hermandad del Rocío. Yo lo he dicho, luego he tenido que ratificar porque no era la hermandad del Rocío. Y hemos estado viendo a quién le tocaba. Y bueno, realmente ver esa calle, Juan Carlos I, llena de gente cantando, villancicos, pues todo el mundo feliz y contento. Yo creo que es el mejor premio que se tiene porque yo hago este trabajo con mucha alegría. Tú sabes, Manolo, que los periodistas estamos desgraciadamente pensados para dar malas noticias, ¿no? Y yo me puedo permitir en este día en concreto nada más que dar buenas noticias, ¿no? Lo cual para un periodista es muy agradable, ¿no? Yo creo que es una de las mejores noticias, ¿no? Eso es lo que tú dices, que normalmente tenemos que portar malas noticias y hoy es un día de esos, ¿no? Al ladito de la administración de la lotería estaba la hermandad del Rocío. Ya lo hemos visto en Canal Sur cantando el coro rociero. Algo de suerte también nos habrá traído. Pues, Antonio, a ti no ha tenido la suerte de comprar ningún boleto, ¿no? Se va, he comprado esas lucas, yo lo hago siempre, pero nada, no me ha tocado, ¿eh? Ya hubiera sido redondo, pero no, pero vamos, estoy igual de contento. Yo creo que 2013 ha terminado muy bien y esperemos que el 2014, que ya está apuntando, pues sea bueno para todo porque están siendo años duros para mucha gente y esto es lo importante, ¿no? Que tiramos para adelante todos, ¿no? Claro que sí. Pues, Antonio, te esperamos por aquí. Mi compañero que está por aquí ahora mismo también, Antonio Ríos y yo, y nuestra compañera Sara, bueno, y Pepe también, claro. Todo el equipo de la radio para que brindes un poquito con nosotros y también, pues, compartir esta felicidad de este día 22 de diciembre. Muchísimas gracias por atendernos entre tanto lío que supongo que tendrás ahora mismo. Sí, sí. Pues un fuerte abrazo, por supuesto que brindaremos. Y nada, el año que viene más, ¿eh? Que no sea una decepción. Que siga cayendo los millones para traslúcar. Muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo. Un abrazo. Para todos. Adiós. 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 Adiós.